¡Suscríbete al canal! Cuando un grupo formado por 80 samuráis se enfrentó a un enemigo muy superior en número y sin honor de ningún tipo, lo que acabó desembocando en una auténtica masacre en la que los guerreros nipones perdieron estrepitosamente y fueron aniquilados. Esta batalla histórica es la que usa el guión del juego como punto de partida para ponernos en la piel de Jin Sakai, un joven samurái creado para la ocasión que milagrosamente consigue sobrevivir a la matanza y que inicia una lucha personal para expulsar a los mongoles de su tierra. Lo que nos llevará a viajar por toda Tsushima combatiendo, liberando pueblos y ayudando a aquellos que nos necesiten. Sin embargo, nuestro héroe no tardará en darse cuenta que su código de honor y todas las enseñanzas que ha seguido durante su vida entera no son suficientes para hacer frente a un feroz enemigo que usa tácticas despiadadas, armas nunca antes vistas y que hará todo lo que sea necesario para ganar la guerra y completar sus objetivos de conquista. Consciente de ello, Jin comenzará a adaptar sus estrategias y métodos para hacer frente al invasor, dejando a un lado el honor, la rectitud y la ceremoniosidad por la que siempre se han caracterizado los samuráis para dar paso al sigilo, a los ataques por la espalda desde las sombras y al uso del miedo como arma con la que sembrar el pánico entre las filas del enemigo. De este modo, le ayudaremos a forjar su propia leyenda hasta convertirse en el fantasma, una figura temida tanto por aliados y enemigos, que hará todo lo que sea necesario y esté en su mano para salvar a su pueblo y acabar con el implacable Khotun Khan, el brutal líder mongol que está arrasando Tsushima sin ningún tipo de minamiento. Evidentemente, esto no solo traerá consigo multitud de conflictos internos, sino también disputas con Shimura, el Jito de la isla, además de su tío y mentor, quien no verá con buenos ojos el camino que Jin ha comenzado a recorrer. ¿Completará nuestro protagonista su transformación como el fantasma de Tsushima o será capaz de respetar parte del código de honor por el que se ha guiado toda su vida? ¿Qué consecuencias tendrán sus actos en el futuro de la isla? ¿Conseguirá derrotar a Khotun Khan y salvar Japón de su haciago destino? El 17 de julio, cuando podamos iniciar nuestro viaje por los bellos parajes naturales de Tsushima y dar caza a los sanitarios mongoles con el filo de nuestra katana, lo descubriremos. ¡Suscríbete al canal!